La primera vez que vine era en pleno diciembre finales de diciembre y era una pasada todo verde verde y aquí vienes cuando está nevado y ya no te digo nada y nada, y es una subidita porque no importa que te vaya muy lejos No, pero es jodida, ¿eh? Es dura, es corta pero dura. ¿Dura qué? ¿Dura de presión o que dura mucho tiempo? Lo más valorado, ¿eh? Lo más valorado. Yo... esto no voy, ¿eh? Lo que son las casas de Tosnaldés, ¿me en coma para ellos? No. Por la pasada aquí, coi, aquí sí que estaba bien montada. Pero creo que quedan mejor con las fulles verdes. Claro, eso lo han de arreglar, cada año lo ponen. Eso lo habrías de hacer, agafar dos arbres que estiguin a inclinarse a un puesto bo. Tome. Mira, para allá, para aquella zona de allá, ¿ho veus? Ya es bueno. Me he bañado. ¿Y yo? Digo yo que va allá panchada. Es ven empinada, ¿no? No, era de baixada, pero también hay que decir que no veis. Es empinada, pero... Sí. Hay camino, pero no... Sí, pero no está muy marcado. Ya, diguéssim, te du, te du, es como allá te du, y hay cualquier fita, cualquier banda, pero no es que haya un camino. Es una pasada, es una pasada. Posta allò, aquella és una excursió per dir un dissabte matí o un any matí, no sé què de fer. Pum. Sí. Mira, d'allà no aparcam. I el que farem, jo normalment ho feia en tres hores. És a dir, pots fer en tres, en quatre, tira, tira, saps? Ja, tot el que te vulguis entretenir i tot això. Però dius, ara tens cas de matí i no sé què de fer. Pum. Pots venir tranquil·lament. I després... De... De cresta què hi havia? Una hora. Dos más. Dos cristans más. No, però una hora más. Sí. No es tan enfermas pura. No mas manuscritres tres.